Para este momento, estoy seguro que ya conoces y seguramente has jugado Apex, el juego Battle Royale que puso a temblar a Fortnite, en el que te enfrentas a una multitud de asesinos y el objetivo es que tu grupo sea el último en sobrevivir. En la superficie parecería solo un juego con una temática interesante, pero ¿qué si Apex fuera mucho más que un juego? Si las leyendas de Apex no fueran personas reales, sino una ilusión, ¿qué pasaría si Apex fuera realmente un arma diseñada para controlar a la población? Vamos a revisar toda la evidencia y pues ustedes llegarán a sus propias conclusiones. Primero, revisemos la historia de Apex. Según los creadores, Apex tiene lugar en los planetas remotos de la frontera, llamados Outlands. Supuestamente, es una zona paradisíaca que milagrosamente quedó intacta después de la guerra de la frontera. Este territorio obviamente llamó la atención de bandidos, rebeldes y desterrados, ya saben, puras finísimas personas. Como era de esperarse, esto provocó que en el territorio se iniciaran peleas muy sangrientas, lo que eventualmente se convirtió en los juegos Apex, el deporte más popular del mundo, en donde los competidores intentan obtener fama, dinero y gloria a costa de arriesgar su propia vida. Y obviamente, también un negocio multimillonario para los organizadores de los juegos y el mayor entretenimiento para los habitantes de este universo futurista. Pensarás que esta historia suena bastante descabellada, un mundo en el que la gente se entretiene viendo a otras personas matarse unas a otras, es algo de fantasía, como los juegos del hambre. Pero qué pasaría si te dijera que esta historia es mucho más real de lo que piensas, y que si Apex es realmente el reflejo de algo que está sucediendo en la realidad. Y lo peor, es que tú podrías ser parte de esta conspiración sin saberlo, una simple marioneta en un montaje que vale millones de dólares. Las pistas están frente a nuestros ojos, solo tenemos que detenernos y analizarlas por un segundo. Para empezar, debemos saber que en toda historia se deben de llenar ocho roles importantes. Y aunque no lo creas, Apex tiene contratadas a las personas perfectas para cumplir con cada uno. Estos roles se dividen en el protagonista, antagonista, mentor, tentador, el sidekick, el escéptico, el emocional y el lógico. Empezaremos por una tentadora y escéptica, la cual es Great. No se sabe de dónde proviene este personaje, su edad y nombre real son totalmente desconocidos. Ella es de las más letales, teniendo la habilidad de crear portales con la ayuda del vacío, que es un lugar oculto en nuestra dimensión. Gracias a esto, empezó a escuchar voces en su cabeza, volviéndola loca, al punto de hacerles caso. Estas le ayudan a controlar sus poderes de una manera adecuada y ventajosa. Ella quiere descubrir su pasado y lo consigue en cada juego. Ella se acerca un paso más a la verdad. Esto es por las muy convenientes bases de investigación dentro del mapa. Esto es muy pero muy sospechoso. Una mujer siendo el símbolo de la rebeldía, alguien que no sabe quién es en realidad y que solamente podrá descubrirlo investigando bases secretas en el mapa. Sería muy impactante si no fuera falso. Todo está muy bien acomodado para ser verdad. ¿No crees que las autoridades ya hubieran aprendido a Great si esto fuera verdad? Pero claro, el show debe continuar y Great es una estrella. Pasemos con el sidekick. Sabemos quién más es una estrella y de hecho está contratado para cumplir con ese papel. Elliot Witt, o mejor conocido como Mirage. Desde pequeño se entrenó a sí mismo para ser el bufón del grupo. Sin embargo, puede ser bastante serio cuando se lo propone. ¿Quieren un ejemplo? La tecnología holográfica es su obsesión. Llevó esta maravilla a la perfección, haciendo la parte de su vida diaria, así como en el campo de batalla. Él era un simple bartender que soñaba con participar en los Apex Games. Sin mucha habilidad en combate, llegó con su tecnología holográfica y su humor de bufón, volviéndose una estrella del programa. Otra historia muy bien planeada, dándote a entender que un tipo cualquiera puede hacerse famoso y millonario gracias a los juegos de Apex. Otro sidekick podría ser Pathfinder o Marvin. Es un robot que despertó sin saber quién fue su creador o por qué lo creó. Su motivación era viajar por el mundo y encontrarlo. Trabajó, buscó en diversos lugares, pero no encontró ninguna pista. Tuvo una gran idea, competir en los Apex Games. Volverse famoso y de esta manera su creador lo podría encontrar a él, gracias a su fama. A él se le podría denominar como el bicho raro, aquel que a todos les cae bien, pero les da pena decirlo. Representa una minoría y a la vez representa a las máquinas de las grandes compañías, dándoles una invitación directa de participar en esta competencia con sus inventos, creando la posibilidad de tener grandes patrocinios o tratos millonarios con los Apex Games. ¿Qué mejor manera de vender tus máquinas de batalla que participar en los Apex Games? Pasemos con otro personaje que representa lo lógico y lo escéptico. Uno de los mejores para mi gusto es Bloodhound. Y con el mejor de todos me refiero al más producido y comercial de todos. A todos nos intriga lo misterioso y lo diferente. Este personaje es la encarnación de estas dos palabras. Un asesino sediento de sangre que usa una máscara y un distorsionador de voz, miembro de una secta que le da clarividencia y suerte, sabiendo que su destino es morir por su padre. Él es aquel que todos aspiran a ser, el mejor de todos, aquel de quien hay que temer. Otra escéptica, pero que también podría cumplir con el rol de un héroe, sería Bangalore. Una soldado excepcional de primera clase. Ella no se encuentra aquí por gusto. Fue enviada a estos planetas para capturar un mercenario. Sin embargo, por distintas razones, su escuadrón fue exterminado y quedó sola vagando en estos mundos. Los juegos de Apex le ofrecieron dinero para comprar un pase de regreso a su hogar. Ella cumple el papel de la refugiada, la persona que no encaja con los demás. La única que quiere salir de ahí lo antes posible. Representa la esperanza de generar un cambio. La emocional del grupo sería AJ, mejor conocida como Lifeline. Un personaje que parecería ajeno a los juegos. Ella es hija de beneficiarios de guerra, millonaria pero infeliz. Huyó de su casa para reparar el daño que hizo su familia. Se registró en una organización humanitaria que ayuda a grupos necesitados. Esta organización vive de la caridad, así que Lifeline se enlistó en los juegos para ganar dinero y sustentar a la organización. Sin embargo, participar en los juegos para ella es solo ayudar y curar a sus compañeros, más que enfocarse en la matanza. Ella es la niña rica que no aprueba el dinero sucio de sus padres, pero que se da cuenta poco a poco que para ayudar a la gente necesita de ese dinero. Y aunque no lo quiera, la manera de conseguirlo es igual de mala o quizás aún peor que la de sus padres. Ella ha perdido la fe en la sociedad actual, pero ella luchará por un futuro mejor. Aquel que cumple con el papel del mentor es Gibaltar, el bonachón enorme del grupo. Él es un héroe de los Zaras, una organización de rescate. Su vida cambió tras un accidente de vida o muerte junto con su novio, donde su padre perdió un brazo en el proceso de rescate. A lo largo de los años, varios de sus amigos entraron a los juegos y quedaron perdidos o muertos. Él se enlistó para recuperarlos y proteger a sus nuevos compañeros. Él es un ícono de inspiración para muchos. Es el ícono del bien. Alguien que no queda en ningún rol más que en el de antagonista es Caustic, un claro villano dentro de estos juegos. Él fue un científico de las fronteras creando gases y pesticidas. Trabajaba horas extras por la necesidad de hacerlos más fuertes y para probarlos necesitaba algo vivo, algo humano, volviéndose un psicópata que veía a estos gases como hermosas creaciones, destruyendo todo aquello que no le gusta. Trataron de pararlo, pero terminó matando a todos los que no estuvieran de acuerdo con él. Bajo el nombre de Caustic, se unió a los juegos y huye del gobierno mientras tiene la oportunidad de probar sus creaciones. Solo nos falta cubrir dos roles, el protagonista y el antagonista principal. Te preguntarás, ¿cómo es que faltan dos roles por cubrir si ya acabamos con todas las leyendas? ¿Quién podría ser el protagonista y el antagonista principal de estos juegos? Te sorprenderá saber que no son nada más y nada menos que tú. Así es, tú. ¿Quién toma las decisiones de cómo liderar a todos estos personajes? ¿Quién decide el rumbo que tomará cada transmisión de los Apex Games? ¿Quién tiene todos los conocimientos sobre las habilidades de los demás y cómo contrarrestarlas? ¿Quién es el único que verdaderamente puede quedar en pie al final? La respuesta a todas estas preguntas es simple y llanamente tú. Tú eres el antagonista para otros jugadores. Así como tú, otras personas ponen su confianza en una leyenda para ganar, siendo en ocasiones tú mismo que enfrenta todo su avance y esfuerzos con tan solo presionar un botón. La historia es de quien la escribe. Algunos te describirán como el héroe, esa persona que los guió a la victoria, mientras que otros te verán como aquel mal que no dejó que se cumpliera su propio objetivo. Inclusive si no participas en el juego, tú eres el protagonista o el antagonista de la historia. Es por ti, el espectador, que esto continúa. Si no existiera tu sed de sangre al ver cada episodio de los juegos, no se seguirían transmitiendo. Tu morbo, tu curiosidad, todo lo malo que habita en ti, es lo que hace que personas mueran una tras otra. O al menos, eso es lo que quieren que creas. Porque todo esto no es más que un show, con personajes armados, personalidades creadas, cada uno cumpliendo un rol en específico para que esto sea interesante. ¿Tú crees que todas las personas, incluyéndote, verían los juegos si no fuera porque no son más que un show, más que algo armado, más que algo para controlarte? Estos te crean una aspiración, algo a lo que apuntar, un motivo por el cual salir de tu miseria, un motivo por el cual seguir siendo una pésima persona. ¿De qué servirá todo lo demás si puedo meterme en los Apex Games, ser famoso, ganar y ser el mejor? Quedará en ti si creerme o no, pero todo lo que te he dicho tiene hechos fundados en el juego. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete a toda la red de Wefere, sígueme en Instagram y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!